Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timon con ustedes. Hoy les voy a enseñar una selección de 5 artilugios extraordinarios de AliExpress. Frente a sus ojos voy a ponerlas a prueba y descubriremos si son útiles o inútiles. Aquí viene el primer artilugio. Ahora, ¿quién puede adivinar para qué sirve esta cosa? Haz una pausa y escribe tu opinión. ¿Lo tienes? Te lo diré. Es un pelador de kiwis. ¿Cómo funciona? Tiene un cuchillo dentro que se puede sacar así y lo usamos para cortar un kiwi en dos mitades. Lo metes hasta el fondo y lo retuerces. Vamos, 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 muévete. Y obtienes rebanadas como esta. Miren, lo he cortado aquí. Probemos. Qué rico. No sé hasta qué punto es práctico porque tengo mucho zumo. Te puedes simplemente comer un kiwi mucho más rápido. Yo suelo hacer simplemente lo siguiente. Cojo una cucharilla y saco el contenido así simplemente con la cucharilla. Por cierto, he oído que algunas personas simplemente cogen el kiwi, lo lavan y se lo comen con la cáscara. ¿Quién hace eso? Escriban en los comentarios. Cuesta solo un dólar en AliExpress y miren, 1700 vendidos y uno a puntuación de casi 5 puntos. El segundo dispositivo de nuestra reseña tiene este aspecto y parece como un peine o un agarrador o unos labios. ¿De qué se trata? Como está escrito en la página de AliExpress, es una cosa para cortar algo bonito y suave. Como un limón o un tomate. O para agarrar algo. Bien, probémoslo e intentemos cortar, digamos, unos tomates. He preparado 3 tomates, así que vamos a intentar coger uno. Uno, muy bien. Y ahora cortamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Oh, miren lo he cortado! Uno, y ya tenemos los tomates cortados. Me gusta, hagámoslo otra vez. Como pueden ver chicos, la herramienta funciona de verdad. Hace su trabajo. Pero, ¿es realmente necesaria? ¿No sería más fácil usar las manos y picar? No lo sé. En la página del producto hay 2390 vendidos. Y casi todo el mundo le dio 5 estrellas. Así que quizás para alguien sea necesario. Y pasamos al siguiente. Y va a ser uno de estos. Ahora, ¿quién de aquí es el más inteligente y adivina para qué sirve esto? Te lo diré. Funciona como un sacapuntas. Pero, no necesitas un lápiz, sino una zanahoria. Lo probamos, lo metemos, y empieza a girar. Deberíamos conseguir una zanahoria al estilo coreano. ¡Oh, miren! ¡Está funcionando! ¡Oh, miren! ¡Queda como un lápiz! Como se puede ver en este gadget, realmente funciona y básicamente hace todo su trabajo. Me gusta este sacapuntas. Es divertido. Y solo cuesta un dólar. ¡Ah! Y vamos a ver si podemos cortar un pepino en esta cosa. ¡Vamos! Es una ensalada de zanahoria y pepino. No sé si existe tal ensalada de naturaleza o si acabo de inventarla. Y así se ve el cuarto atelugio de mi colección. Seré sincero, nunca había adivinado lo que es. Lo primero que me viene a la mente es una mini manopla de dos dedos. Te lo pones así y ya está un arma de autodefensa. Hay un colmillo en la parte inferior. Pero en realidad, chicos, es un pelador de naranjas. ¡Miren! ¡Miren cómo funciona! Lo pones en dos dedos así. Tiene un colmillo como este. Lo presionas y lo deslizas hasta el fondo. ¡Aquí vamos! Ahora así y aquí. Bueno. Y puedes hacerlo más a menudo para que quede más bonito. Ahí. Ahí. Aquí. Y aquí. Ahora vamos a usar esta cosa para hacer palanca y hacerlo así. ¡Vean! El resultado es este tipo de florcita. ¿No es divertido? Puedes servirlo o puedes esperarlo tú mismo. Y por último, el quinto gadget que tenemos hoy es este. Son como... Son como unas tijeras, ¿no? Pero en realidad no son tijeras. ¿Qué es? Por cierto, la app de AliExpress tiene una función de búsqueda muy práctica. Puedes buscar por foto. Es decir, aquí. Verás. Haces clic en buscar. Haces clic en el signo de la cámara. Y haces una foto de alguna cosa. Hay que esperar un poco a que cargue la imagen. AliExpress encontrará entonces el producto en la imagen de allí. ¡Allí miren! Ahora lo entienden, ¿cierto? ¿Qué es? Son unas tijeras especiales para abrir semillas. Por cierto, miren, hasta se pueden comer pepitas de sandía. No lo sabía. Próbenos, probemos. Cogemos semillas de girasol, de calabaza y pistachos. Bien. Probemos esto. Y... ¡Ja! ¡Funciona! ¡Ah! ¡Ah! Así que chicos, para los que quieran salvarse los dientes en principio pueden usarlo. ¡Vamos, semilla de calabaza! ¡Opa! ¡Ja, ja! ¡Funciona! Y pistachos. Digamos que ya saben lo que son. ¡Ajá! ¡Vamos! No, no creo que sea tan grande como para los pistachos. ¡Oh! ¡Ya sé lo que son! ¡Para piñones! Serían perfectos. Son pequeños y muy duros. Bueno, y no sé hasta qué punto es útil. Creo que es más divertido con los dientes, por supuesto, romper todas esas semillas. Pues bien, queridos espectadores, hemos probado estos 5 gadgets y en principio, todos cumplen sus funciones. Su utilidad o inutilidad depende de ustedes. Si les ha gustado este video, dale me gusta y coméntalo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!